Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, Tiffany, Tiffany Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, papá, papá Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, mamá, mamá Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, bebecito, bebecito Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, Rolly, Rolly Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, abuela, abuela Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, abuela, 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 Me lavo, me lavo el cabello Me lavo, me lavo la carita Me lavo, me lavo los hombros Me lavo, me lavo los brazos Me lavo, me lavo los palos Me lavo, me lavo los piernas Me lavo, me lavo los piernas los piecitos me lavo me lavo los dedos mami, mami me lavo me lavo las manos ah 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!